Una comunidad indígena no ve en el sector fronterizo con Panamá nunca olvidará el diciembre de 2019 porque hubo queque piñata comida juegos y lo más importante los regalos para los niños esto fue parte de un trabajo conjunto entre la Fuerza Pública de Ciudad Neili con los miembros de la unidad de pediatría del hospital de esa localidad del sur los de pediatría dejaron por un rato las gabachas para vestirse de duendes para el servicio de pediatría es un honor contar con la colaboración entre Fuerza Pública y el servicio porque realmente hemos trabajado ya varios años en conjunto la Fuerza Pública siempre nos brinda este soporte a nosotros entonces ahora ellos nos hacen el llamado y nosotros obviamente que verdad nos pusimos la camisa del servicio de pediatría y dijimos aquí estamos presentes entonces para nosotros que trabajamos con la niñez o sea es es sumamente importante porque los niños de la población meta que nosotros atendemos en pediatría entonces es como o sea venir aquí para para nosotros es o sea es como una bendición de dios venir y lo más importante no sólo digamos son los regalos sino es este el compartir con los niños es el ver la sonrisa de ese niño que abre ese regalo es que ese niño comparta con nosotros este y ahora bueno también a un lado eso o sea compartir con funcionarios de el ministerio de seguridad es estrechar lazos verdad y que este sea como el inicio verdad de esta etapa esta comunidad es lejana de difícil acceso y a veces olvidada por eso una actividad de este tipo fue un sueño hecho realidad para muchos y donde lo más importante disfrutaron los pequeños que pudieron tener una fiesta y recibir un regalo en esta navidad agradecerle agradecerles a dios por permitirme estar aquí agradecerles a los compañeros de la fuerza pública igual a los señores del hospital de sionele este sí es un trabajo que hemos empezado este año a casi ya medio de año medio de año con una compañera y el link y este donde ross mary en donde se está formando un grupo de personas de la comunidad en seguridad comunitaria y ya desde ahí puede la iniciativa para poder hoy compartir de salir aquí con los niños de la comunidad Y no podía faltar la mejenga con la participación de los miembros de la Fuerza Pública que mostraron sus condiciones futbolísticas. Y los plancitos que es el lugar que escogimos el día de hoy para hacer esta actividad es particular porque ellos son zona indígena y debemos de llegar hacia esas comunidades también que están un poco alejadas y también tienen problemas igual que otras comunidades. Y los escogimos porque han presentado también ellos muchas ganas de capacitarse. Actualmente se están capacitando en lo que es seguridad comunitaria y tienen muchas expectativas. Entonces nosotros vinimos hasta acá para también colaborar y llegar hasta ese tipo de comunidades para venir a compartir con ellos y también que sepan que nosotros somos sus amigos además de eso. De parte de la comunidad se ha sentido muy emocionada y contenta, de hecho muy satisfecha porque en realidad son pocas de las personas y las instituciones que llegan a las comunidades indígenas y en este caso para zonas muy rurales donde es difícil de llegar. Y este es el ejemplo de ustedes de la Fuerza Pública que han llegado hasta la comunidad a poder compartir con los niños y poder darle algo. Con una gran sonrisa terminaron todos en una Navidad muy diferente y especial gracias a la Fuerza Pública y al Departamento de Pediatría del Hospital de Ciudad Neidy.